Ok, aquí tenemos los gasques de la GMC Acadia Ok, aquí nos llegaron Vamos a cambiar este Acá tenemos la nueva Tenemos estos dos para aquella base, también para el intake Nos llegaron todos los sellos de las De los Valkover gasques Acá tenemos los otros Orwins Ya pusimos el termostato de allá Estas son las tapas de ahí de arriba Vamos a proceder a seguirlo a cambiarlos Aquí tenemos suelto el termostato A ver si se alcanza a ver Para poder sacar el intake Vamos a seguir trabajando Estamos a 7, 6 6 de noviembre Vamos a seguir cambiándolo Y luego vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir